que ha hecho el señor alcalde David Castro, el alcalde de Cedros, en el que menciona o evidentemente... La conversación que tuvo con el canciller. Exactamente, evidentemente la conversación que tuvo con el señor Lisandro Rosales y dice me imagino que esos siete alcaldes va a ser los primeros en ir a recibir a Bukele cuando se quiera meter a Conejo, la isla Conejo que recordemos fue la que estuvo en distinio. Estuvo en disputa con el hermano país. Exactamente, pero sordos los van a dejar los F5, tal como lo mencionaba el alcalde. El alcalde le responde. Buen mensaje para las redes sociales, señor ministro. Mañana lo haré público en la conferencia de prensa. Y no se esperó para mañana en la conferencia de prensa, sino que a través de un video que acabamos de observar ha denunciado estas amenazas que ha recibido, según menciona el alcalde de Cedros, David Castro, por parte del canciller de la República, Lisandro Rosales, quien ya ha reaccionado también y de inmediato le damos lectura a lo que él ha posteado y dice alcalde, nunca amenazo a nadie, y en especial si hacen labor por sus comunidades. Ahora, presénteme mis declaraciones que usted dice en redes sociales de mi viva voz, porque caso contrario procederé judicialmente. Que Dios guarde su regreso a su hogar y ha reposteado la conversación que ha difundido pues el alcalde de Cedros, David Castro. Bueno, recordemos que este también es el canal del balance y pues este...